A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi boca de dragón enciende la mecha Y no te gusta que diga una sola verdad Vas a usar tu prensa para aplastarme Y a la canción de la vida vas a desterrar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque a tan nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Que mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo Y no te gusta que apunte la realidad Vas a apuntar tu camión a nuestras mentes Y a la canción de la vida aniquilada Vas a estar perdiendo el tiempo Porque a tan nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Que mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar Y ya nadie, nadie lo puede cazar A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y vas a estar perdiendo el tiempo Porque a todo nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca De mi caso se entiende otras bocas Y si a nadie nadie lo puede cazar 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 Quiero verte huir como un ladrón Al que nunca pueden atrapar Y apretar en tu bolsillo Tu dormida limpio Sin temor Quiero verte volar como el ratón El peligro del gato matón Que ha cambiado la sirena Y compro matraca nueva de ocasión Y compro matraca nueva de ocasión Y compro matraca nueva de ocasión El peligro del gato matraca una librarota Masturinando el frío marginal Bldos de el mar y el madasto de todo el resto La unético blanco y presa de mi amor ¡Que 십 copia dormida en capacidad de necesidad Y copia arrastrán ¡Suscríbete al canal!